Radio Cruda, difusión libre para una generación libre Bueno, la amistad de Radio Cruda se encuentra aquí en la ciudad de Pereira, hombre, con muchos artistas que nos visitan a diario, hombre y precisamente tenemos en este momento la compañía de Leonel Míguez, que es un músico argentino radicado en Estados Unidos y que viene en ese trabajo de promoción de su nuevo álbum Bienvenido a los micrófonos de la amistad de Radio Cruda Bueno, muchísimas gracias César, gracias por recibirme acá en el aire Bueno, porque no nos cuentas un poco de cuál es la propuesta de Leonel Míguez y qué es lo que nos trae esta vez acá a Colombia Vengo a presentar el disco mío que es Vicio de mi Almas, que llevo ya un año y medio más o menos, que salió en Estados Unidos y en una gira bastante, ya hace casi un año y medio que estamos sin parar de girar en cuanto cuenta Estados Unidos, México, estuvimos en Perú, en Ecuador y ahora pudimos finalmente llegar a Colombia tiene 13 temas y de los cuales 2, el primer sencillo fue Dame y el segundo lo hicimos en Madrid que es La Bruja, que es el que venimos realmente usando y el que vamos a decir el que más afán toda tenía hasta el momento Bueno, ¿en qué hablan las letras? ¿en qué se inspiran para hacer toda esta música? A mí me gusta mucho escribir, cantar historias, o sea, para mí creo que lo más lindo del rock and roll es quizás hay canciones que, viste, no sé si ahora te habrá pasado que escuchaste una canción hace 8 años y realmente la entendiste 5 años más tarde y con el rock and roll para mí pasa eso a mí me gusta escribir una historia que la gente la asimile como a ellos les caiga mejor me gusta escribirle mucho al desamor, no tanto al amor porque es fácil escribir cuando estás enamorado pero realmente para enamorarte bien tenés que desenamorarte mucho mejor entonces me gusta escribir apasionadamente, me gusta que las letras sean consistentes con algo que lleven un mensaje de algo Bueno, es la primera agrupación en la que has trabajado en otros grupos anteriormente ¿cuál ha sido tu carrera en el medio del rock, en todo el movimiento rockero? Yo en el 90 me llegué a Nueva York y ahí empecé, tenía 13, 14 años estuve como todo músico entrando y saliendo de bandas constantemente pero la banda realmente que fue mi escuela fue El León con El León tuve 5 discos, uno de ellos en una multinacional como en BG y ahí es donde realmente hice lo que sería mi universidad musical, ¿no? salimos mucho de gira, estuvimos bastantes años, 13 años para ser exactos empujando la música y hasta hace 3 años que mi hermano que era el bajista de la banda decidió tomarse digamos unas vacaciones permanentes que fue lo que me dio la idea de decir ¿qué hago? ¿me formo otro grupo? con El León realmente, para mí, nosotros fuimos un power trio en ese momento y no me daba, o sea, El León sin mi hermano para mí no existe, ¿entendés? entonces, o formaba otra banda o me iba como solista y la idea de lo de solista era mucho más simple de lo que vine a presentar ahora para mí iba a ser más hippie, o sea, guitarra, voz y viajar por el mundo y llevar música, escribo mucho en inglés, mucho en español y bueno, por cosas de la vida se ha hecho una bola de nieve terminé grabando dos canciones con José Quintana que fue el productor de Maná en Los Ángeles al presentar eso empezó a crecer un poquito más mi fanaticada y dije, bueno, ahora me tengo que formar una banda para que me respalde así que grabamos el disco exactamente hace dos años terminamos de grabar Vicio de mi alma la promoción la hicimos completamente al revés de lo que hacen usualmente la banda que es largan el sencillo y salen a promover el disco o sea, nosotros salimos casi un año de gira a presentar 30 temas y elegir los 13 mejores, los que funcionaban mejor por eso al principio dije que el disco realmente lo eligió la gente de las canciones y el título también el título lo eligieron en Facebook, hicimos un concurso Bueno, para nosotros, para la Emisora de Radio Cruz siempre es importante y siempre va a ser uno de los objetivos principales abrir las puertas a todos ustedes, a todos los artistas que quieren seguir dejando ese mensaje y hacer crecer esa familia rockera a nivel mundial porque es importante que cada año ve uno muchos artistas nuevos sinceramente pues te comento que no habíamos escuchado de pronto mucho de vos acá en Colombia y pues vienes ya con esa producción vienes ya a mostrarnos todo en su esplendor pues toda tu carrera y verdad que abrir las puertas de la Emisora para que comiencen también a ser parte de nuestra gran familia Bueno, te agradezco eternamente como digo siempre, nosotros nosotros la única forma que podamos llegar a la gente es con gente que tenga tan buena onda como vos ya de antemano, muchísimas gracias y lo que le puedo decir a la gente es que nos busque que apoyen a las bandas y que siempre entiendan que los que escuchamos el rock and roll lo hacemos por opción y no porque está de moda Bueno, porque no nos dicen donde pueden encontrar todo ese trabajo donde pueden tener contacto con vos para que la gente siga conectada con toda la producción de tu nuevo álbum Estoy en todas las redes sociales como Leonel Míguez con Z estoy en Youtube, en Myspace en Facebook, en Twitter no sé si me habré olvidado alguna pero en todas las que estoy me pueden encontrar como Leonel Míguez tengo una página oficial en Facebook que habla solamente en particular que es el disco y las giras que estoy haciendo que se llama Leonel Míguez VDMA que es para vicios de mi alma ahí es más, ahí pueden escuchar el disco gratis lo pueden bajar si quieren directamente del internet y poner sus comentarios, que les parece cuál es su canción favorita y formar parte de lo que decimos nosotros siempre en la banda que nosotros somos un circo nada más que vamos reclutando más gente que nos siga en cada ciudad Bueno, porque no le mandamos entonces un saludo a todos nuestros ciberescuchas de Radio Cruda que van a estar muy pendientes y que van a comenzar a sonar también a escuchar toda esa producción de Leonel Míguez ahí a través de nuestro canal Bueno, de lo más profundo de mi corazón les mando un saludo muy grande a toda la gente de Radio Cruda muchísimas gracias por el apoyo que me han brindado y espero verlos muy pronto prometo, mientras ellos estén pendientes de mi música visitarlos lo más seguido posible Muchas gracias Leonel No, gracias a ustedes man Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video